Como viste en el título de video, hoy vamos a dejar que una aplicación elige nuestros outfits por una semana. Lo más interesante es que no sabemos si van a combinar las prendas o no, y para hacer más divertido este video, vamos a salir a varios lugares vestidos así para ver la reacción de la gente. Y pues bueno, si quieres entretenerte y tomar algunas ideas de outfits que resulten buenos, quédate y se hagan lo mismo. Ok amigos, y como pudieron ver, pues nos cortamos el pelo para vernos un poquillo mejor, pero bueno, para este video si ustedes tienen Android van a descargar esta aplicación. Y si ustedes tienen Android para bajar esta aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es tomarle foto a toda la ropa que escogimos y la vamos a acomodar en cada categoría de la aplicación. Bien amigos, una vez que aquí como que organice los que son camisas, chamarras, pantalones, jogger, shorts, las veamos rápidamente. Estas son las camisas que escogí, estas son como las chamarras, sudaderas, vean, acá están otra del mezclillo, una bomber. Acá esos son los tenis que escogí, los accesorios para los outfits, estos son todos joggers, estos son pantalones y aquellos son shorts. Entonces pues bueno, vamos a ver qué tal salen los outfits al azar. Ok amigos, Luis acaparó toda la cama de sus cosas y nomás me dejó un pedacito para mis pantalones, mis bermudas, unos dos joggers que traje, sudaderas y suéteres, las camisas. Acá tenemos las playeras y todas las jackets y por aquí tenemos todos los tenis y unas gotitas. Así que vamos a ver cómo quedan estos outfits. Bien amigos, acomode cada par en un cuadrito para poder tomar las fotos y sea un poquito más fácil. Ya nada más me pongo en su cuadrito, le tomo la foto. Y está. Ok amigos, para este video nosotros vamos a estar utilizando iOS, que es lo que más se adapta a lo que nosotros estamos buscando. Porque esta aplicación solamente te da la opción de un outfit, mientras que la de Android te da muchas opciones de las cuales tú puedes elegir pues la que más te guste. Te vas a ir a añadir para empezar a agregar tu ropa a cada categoría de dos a tres fotos por selección. De las tres opciones, elige la primera. Selecciona la categoría según las cosas que vas a acomodar. Y listo amigos, así le van a hacer con todas sus prendas en cada categoría que ustedes quieran. También pueden cambiar de esta manera el nombre de la categoría si tú lo deseas. Una vez que ya ubicaron todas sus prendas en cada categoría, ahora sí vamos a empezar. Nos vamos a ir a las tres rayitas que aparecen en una esquina superior y le vamos a picar en su gel y traje. De ahí vamos a escoger lo que queremos que tenga ese outfit. Yo voy a querer accesorios, una chaqueta, unos lentes, unos tenis, una playera. Cuando ya tengan seleccionado lo que quieren que tenga su outfit, le van a dar en hecho. Y que Dios los bendiga amigos, porque vamos a ver que sale. Ah, ok. Amigos, empezamos el lunes con el pie derecho. Y me tocó una pulsera café, unos jeans claritos, unas botas negras, una camisa blanca, unos lentes amarillos y una chaqueta de mezclilla. La neta me gusta. Ok amigos, así que vamos a empezar con el lunes. Vamos a ver que me prepara mi destino. Sugerir traje, jeans, una camisa, unas botas y vamos a poner una jacket, accesorios y por si hace sol, unos lentes. Vamos a ver que sale. Ah, chis, me gustó. Me salieron unos jeans color azul marino, salió la camisa de manga corta que me compré en mi cumpleaños, unas botas color arena, una jacket color oscura tipo sintético, una cadenita de oro y unos lentes de suave. Pues el día martes se me antoja un short, una playera, unos accesorios, calcetines, vamos a ponerle calcetines y obviamente los tenis. Salió la misma camisa al outfit anterior y unos calcetines negros con caritas felices rojas y blancas, unos shorts negros y los tenis rojos. Lo único que no queda tanto es el reloj café, pero de ahí en más, vamos bien, vamos bien. Realmente amigos, estas explicaciones les pueden ayudar mucho a las personas que si batallen mucho para combinar o de pronto para darte más ideas de cómo puedes aprovechar al máximo tu ropa. Vamos a seguir con el día martes y pues se me antoja o me gustaría joggers, unos accesorios, unos tenis. Pues vamos a arriesgarnos con el calor un suéter. Vamos a ver qué sale. Pues... Me salió el jogger negro que tengo con la línea blanca aquí en los lados. Una pulsera negra, los Ultra Boost y una suedera verde. Hasta ahorita amigos, no nos ha ido tan mal. Espero que nos siga yendo bien. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Y para este se me antoja, accesorios nunca pueden faltar. Eh, zapatos, lentes, jeans o short. Qué difícil decisión. Y por último, para darle el toque al outfit, vamos a ponerle una chamarra. Amigos, íbamos también. Vean lo que me tocó. Me tocó una camisa con negra, con cositas rosas, unos lentes amarillos, un pantalón de camuflaje, una chamarra mezquilla, un anillo y unos botines. Ahorita, por desgracia, hay una fiesta allá adentro. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va adentro. Ahí ya nos vemos. Yo no quiero. En chido. Sé que nos está ayudando a grabar. Seguimos con el día miércoles. Es día de promociones, dos por uno. Me gustaría tener unos accesorios, unos lentes de sol, una playera, una jacket y unos jeans. Vamos a ver qué sale. Ay, por favor, Diosito, creo que me va a salir uno malo. Amigos, había una prenda que no quería que saliera porque es muy vistosa. Me gusta mucho, pero pues es como que salieron las botas color arena, una playera con un estampado, esta pulsera que traigo puesta, un pantalón oscuro, unos lentes de sol, una jacket color dorada. Así que pues ese es el tercer outfit. Vámonos con el cuarto día y parece que quiero otra vez unos shorts, unos tenis, accesorios también, una sudadera, alcetines, largos o no. Vamos a ponérselos. Ahí va. Una, dos, tres. Para este outfit me tocó un short floreado, unos tenis blancos, un reloj casi dorado, una sudadera blanca y unos calcetines con puntitos de colores. Pero bueno, vamos a ver cómo nos vemos con este outfit. Ya venimos aquí vestidos, vean esto. Esperamos si no nos veas tan gacho. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver, feo. Es que tú por lo mejor eres. Sí, güey. Brillas mucho. Es jueves. Voy a pedir como que algo más, un poco veranero. Shorts, una playera, unos tenis y un accesorio. A ver cómo va. Ah, mira, me gustó. Una bermuda color azul, una playera blanca larga, unos tenis blancos y un reloj oscuro. Es un outfit bueno, no es malo, nomás que es muy básico. Pasamos al viernes, ya empieza la fiesta. Así que vamos a decidir por irnos unos pantalones, una camisa, unos zapatos, accesorios y una chaqueta. Amigos, creo que este día otra vez triunfamos. Traemos un pantalón blanco, una playera blanca con nada como nada, tipo bomba, granada. En unas botas, un anillo negro y una chamarra con mangas de cuero sintético. La neta, se ve cool aquí. Vamos a ver cómo se ve puesto. Vamos con el día viernes y por los viernes, ya saben, es de fiesta. Así que vamos a escoger unos jeans, una camisa, vamos a escoger unos tenis y por último una jacket. Ay, no, no puede ser, otra vez. Me salió un reloj, un pantalón negro, una camisa roja con estampado floreado, unos tenis blancos. Otra vez la jacket dorada. No, ¿por qué? Ni modo. Para el sábado, obviamente voy a escoger unos zapatos, lentes, pantalón, accesorios y una camisa. Ok, bueno. Ok, amigos, para el outfit del sábado voy a utilizar unos tenis rojos, unos lentes amarillos nuevamente, un anillo plateado, un pantalón, bueno, un jogger en estampado de camuflaje. Y una camisa en color mostaza. ¡Mala! ¡Adiós, Pepa! ¡Pepa! ¡Baby, la vida es un ciclo! Vamos con el día sábado Y pues vamos a coger unos accesorios Ya va de plano Unos joggers, enis, un suéter Ay no amigos No se quedan, yo creo que si se vería bien El anillo que tengo ahorita puesto Un jogger militar Los Yeezy que tengo Y la, como se llama, la sudadera amarilla Con la línea negra Se me hace como que mucho color Para el domingo si quiero ya algo más relajado Así que vamos a coger unos shorts Una playera Unos tenis Bueno, con un accesorio Por tercera vez en la semana Me salió la misma camisa blanca Los shorts negros Unos tenis blancos Unos calcetines negros Con caritas felices Rojas y blancas Y como accesorio Un anillo plateado Honestamente no es lo que yo usaría en un domingo Para estar cómodo Vamos con el último día de la semana Que obviamente es domingo Así que pues vamos a pedir algo fresco Algo como que relajante Unos shorts Una camisita Accesorios Unos tenis Una pulsera Es la bermuda amarilla Es una camisa negra de vestir Brillosa Y unos tenis blancos Antes de terminar este video Le quedó uno en el solo A Luis Miguel Paredes Otro saludo para Maximiliano Galvez Un saludo para Ale Azame Otro saludo para Lupita Martínez Un saludo para Christopher Santiago Otro saludo para Julio Cantra Un saludo para Ryan Belizan Otro saludo para Ray Trejo Un saludo para Karina Martínez Y por último Otro saludo para Daniel Gómez Aquí en la descripción Les voy a dejar las redes sociales Por si gustan seguirnos Y pues bueno Espero que te ha gustado muchísimo este video Si te gustó ya sabes Dale like Y suscríbete por aquí abajo Para que sí se haces pendiente De todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno Ahora sí sin más que decir Bye Chau 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 Chau